¡Suscríbete! 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 Me acaba de llegar el poemario El Cóndor de Cuello Rojo, escrito por Alejandro Venero, en el programa, presentando su obra. Alejandro Venero es doctor en Medicina, por vocación y profesión, especializado en cirugía plástica. Asimismo, Margarita Saona me ha hecho llegar su última producción literaria, se llama Despadre, no Desmadre, Despadre, dice Travestismos y ficciones de la ley en la literatura peruana. Margarita Saona estudió literatura en la Pontificia Universidad Católica del Perú y obtuvo un doctorado en literatura latinoamericana. Asimismo, dicta la Cátedra de Literatura y Estudios Culturales en la Universidad de Illinois. Próximamente voy a estar presentando su producción. Me ha llegado Duque José Díez Canseco. ¿Qué particularidad tiene Duque? Es la primera novela peruana con temática homosexual. Escribe 1920. Retrata la vida y costumbres de la clase alta limenia, llena de lujos, clubes, fiestas, alcohol, drogas, prostitución y más. Próximamente vamos a estar conversando sobre este libro. Asimismo, usted ha escuchado hablar del geliero del Huascarán, Ernesto Sánchez Fajardo. Su hija Julia María Sánchez Fuentes me ha hecho llegar la producción literaria donde habla de toda la historia de su padre, el geliero del Huascarán, Ernesto Sánchez Fajardo. Próximamente voy a estar con Juli en el programa presentando su producción literaria. Asimismo, queremos agradecer el apoyo de New Life, Centro de Bienestar. ¿Tiene usted problemas de columna? ¿Tiene usted problemas con el coxis? ¿Dedo en el cuello? ¿Tiene problemas para pararse? Ok. New Life, Centro de Bienestar y Salud, Medicina Tradicional China, acupuntura, terapia física, masajes terapéuticos, masajes relajantes. Ahora sí, vámonos con nuestro invitado. Willy, disculpen, hay un pequeño problema con la señal. ¿Cómo estás, Willy? Bienvenido al programa, un placer, un gusto tenerte. Buenas noches, Carlos, muchas gracias por la invitación. Tenemos tu imagen congelada, Willy Gutiérrez. Oh, qué raro, ¿me escuchas ahora? Sí, se te escucha nítidamente, pero tenemos tu imagen congelada. Ah, no sé, debe ser la señal. ¿Tú puedes salir y volver a ingresar? Ok, déjame ver un ratito. Ok. A ver, unos segundos, por favor. Vamos a estar con el gran artista, el gran pintor Willy Gutiérrez. Ok. ...radicó muchos años en la República de Venezuela, y ahora lo tenemos en el Perú. Y su centro de operaciones está en el distrito de Barranco, el pintoresco de... Ok. ¿Estamos, Willy Gutiérrez? A ver, unos segundos. Ok. ...en una obra de Willy Gutiérrez. Cada vez que pienso en ti, en el perfume duro, el tan pura, es una fuerza inmensa. Que pinta mi cielo de dos mil colores. No me salen las palabras, pero aquí he venido para confesarte. Ya sin más temores, ya sin más temores, yo quiero gritarte. No me salen las palabras, pero aquí he venido para confesarte. No me salen las palabras, pero aquí he venido para confesarte. No me salen las palabras, pero aquí he venido para confesarte. No me salen las palabras, pero aquí he venido para confesarte. También la señal. No sé por qué está mal esta noche, pero bueno, estamos aquí. Muchas gracias por la entrevista y también gracias a todo tu público que te escucha. ¿Cómo está el mundo de la pintura? ¿Cómo está Barranco? Barranco, porque en Barranco tienes tu estudio, donde también tienes clases, enseñas pintura. Sí, claro. Barranco, el distrito cultural del Perú. Ya, sí. Y tú lo sabes. Aquí hay más de 100 estudios de artistas plásticos en Barranco, solo que están a puertas cerradas. La gente no sabe bien dónde están, pero si uno hurga un poco e investiga, va a encontrar más de 100 artistas aquí en Barranco. Y buen arte para el mundo. Así es, exactamente, exactamente. Informaba el público, tú te formaste en Nueva York, perdón, en Estados Unidos, Willy Gutiérrez. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es esa trayectoria? Cuéntanos un poco. Bueno, primeramente te digo que la formación mía viene ya genética, porque el abuelo, el abuelo pues fue pintor. Mi papá es pintor y yo pues desde que nací me gustó dibujar y dibujaba todo y en la escuela pues gané premios de dibujo y todo. Entonces yo le dije a mi papá, mira papá, cuando yo termine la secundaria, quiero ir a Estados Unidos a estudiar. Entonces mi papá me dijo, ok, ¿estás seguro que quieres hacer eso? Porque estaba entre arquitectura y diseño, ¿no? Artístico. Entonces me dijo, ¿estás seguro? Sí, estoy seguro. Ok, está perfecto. Entonces yo estaba en Perú, terminé la secundaria aquí en Perú, en la Inmaculada, y entonces me llevó para Venezuela y allí me sacó la visa de estudiante por cinco años. Entonces me envió a la casa de mi primo Juan Carlos en Nueva Jersey y allí entonces pues, después de casi un año, él me consiguió el cupo en el college y comencé a estudiar allá en Estados Unidos porque mi meta era estudiar e ingresar en Marvel Comics Group, en la industria de cómics. Correcto. Pero quedaste un regular tiempo en los Estados Unidos, presentando tus obras por aquí, presentando tus obras por allá. Sí, estuve seis años prácticamente allá. Entonces llegué en el 83, en el 84 comencé a estudiar y bueno, entonces después de concluir los estudios, pues comencé a pintar, pero irónicamente digo que no me desarrollé como artista en Estados Unidos, aunque estudié allá. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Porque mi mamá, mi mamá viajó a Estados Unidos y entonces fue, me dijo, pero hijito, ¿qué haces aquí tú, solo, contra el mundo? Toda tu familia estamos, ahorita nos hemos mudado a Venezuela, a Caracas, y estamos allá, ¿por qué no te regresas, por favor? Bueno, me convenció y me fui a Venezuela, ¿no? O sea, me regresé a Venezuela y ahí en Venezuela sí me desarrollé, pues, en mi carrera artística. Correcto, correcto. Ahí en Venezuela estudiaste retrato, diseño, ahí empezaste a... Ah, pero dime una cosa, mientras estabas en Estados Unidos, ¿en dónde pusiste eso? Bueno, como te digo, irónicamente, pues, no me desarrollé como artista en Estados Unidos, porque yo terminé mis estudios y seguía, pues, dibujando, pero no hice exposiciones, no me di a conocer en absoluto en Estados Unidos. Porque viajé, vino mi mamá, me convenció y viajé a Venezuela, ¿no? De lo cual no me arrepiento, porque en el año 90, más o menos, que llegué a Venezuela, pues, Venezuela estaba muy bien, es un país que nos trató a los peruanos muy bien, nos recibió con los brazos abiertos, nos dio oportunidades a todos por igual, y nos desarrollamos. Me desarrollé, expuse, pues, en varios concursos de pintura, gané el primer premio en Carlos Arbelo, en el Hospital Militar Carlos Arbelo, gané el primer premio, después en otras exposiciones también, en la Embajada Americana, también expuse en la Embajada Americana, y me di a conocer ahí. Y bueno, eso fue en Caracas, porque después viajé a la isla de Margarita. Ah, ¿de ahí te fuiste a la isla? Ya, ok. Sí. Y en la isla de Margarita... Pero dime una cosa, ese viaje a la isla, ¿cómo salió? ¿Te invitaron a que expongas? ¿O dijiste, no, voy a irme por ahí a ver qué hay? Bueno, yo estaba bien en Caracas, pero la cuestión, cuando viajo a visitar a mi hermano, en la isla de Margarita, porque se había mudado allá, y me dice, mira, pero exponga aquí en una galería, que hay en Playa del Agua, a ver tus cuadros. Y mira, los cuadros que yo ponía se vendían en el momento. Y cuando fui a la isla de Margarita, en los años que... Será 90 y... no, 2.000, más o menos, 2.000. 99, 2.000, comencé ahí, porque estuve 20 años en Margarita. Estaba lleno de turistas. Eso era como Cusco. Estaba lleno de turistas holandeses, más que nada europeos. Ingleses, franceses, italianos, todo. Y bueno, se peleaban literalmente por mis obras. Y lo que más me pedían eran aves, guacamayos, loros, tucanes. Es tu especialidad, aves, pues. Sí, sí, sí. Yo quería hacer otra cosa, porque yo pinto de todo, pero no me dejaban. Entonces, me decían, por favor, maestro, yo quiero los guacamayos suyos, yo quiero los tucanes suyos, yo quiero las águilas suyas. Entonces, le fascinaba la técnica 3D, porque esa técnica en mí se la desarrolló, 3D. O sea, que sale, ya tú sabes, que sale del cuadro el aves. Tienes uno incluso. Entonces, le fascinaba. Entonces, bueno, ahí, pues, me desarrollé. Comencé a vender también por mi cuenta. Alquilé una tienda en un hotel Costa Caribe, alemán. Y bueno, me cansé de vender. Construí mi casa en la isla de Margarita, que la tengo allá. Ah, ¿tú tienes tu casa en la isla de Margarita? Tengo ahí en Pampatar. Tengo mi casa y tengo 3 apartamentos también. E invertí en eso. Invertí y me fue estupendo. Fue estupendo en Venezuela. Lo mejor. Para información de los amigos que nos están viendo en todo el mundo, como hice mención al inicio, Álvaro Suárez Bertis me comentó. Y Willy Gutiérrez, como dice, yo pinto aves. Willy tuvo el gesto de obsequiarme un guacamayo. ¿Guacamayo? Sí, guacamayo. Rojo. Guacamayo. Y Álvaro me dijo, Willy se caracteriza por algo. ¿Puedes contarle el número de plumas que tiene? Y me tomé la molestia de estar buscando en el guacamayo. Una, dos, tres, cuatro. Cada pintor, cada pintor tiene un articular, ¿no, Willy Gutiérrez? Sí, sí. Y mira, para muestra un botón, mira el cuadro que está. Claro, ¿puedes mostrarnos? ¿Puedes mostrarnos? Bueno, mira. Estoy en mi taller. Ay, perdón, estoy en mi mano. Sí. Ok. Ya, ajá. Ok. Pueden ver las arruguitas, las plumas, cada pluma. Aquí voy a acercar otro que he estado haciendo hoy día, que es un tucán. Ajá. ¿Se encuentran las plumas también? Ajá. Ajá, 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 ajá. Sí, sí, sí. Sí. Entonces, bueno, ese es... Y bueno, pinto todas las aves, ¿no? Pero más que nada, pues, me piden eso y bueno, pues, lo que... Bueno. Acompáñame a ver un video cortito. ¿Estás no? Ya, está bien. Perfecto. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Cuando vaya a Barranco, tiene que visitar a Willy Gutiérrez. Willy, dale la dirección de una vez, no voy a hacer que me olvide. Ya, ya, bueno, estamos en Girón Unión 148, en Galería El Barranquino. Barranco. Girón Unión 148. El chifa más antiguo de Barranco. Sí, está tres negocios del chifa Unión. Ok, perfecto. En la misma acera. Dime, ¿te vienes a vivir al Perú? Bueno, entonces... Compraste, invirtiste en tus propiedades y dijiste, se puso difícil la situación, seguro, que te viniste a Perú. Claro, todos sabemos la situación de Venezuela, lamentablemente. Un país tan rico, con la gente tan amable, tan amorosa, pues llegó ese gobierno allá y destrozó el país. Entonces, lamentablemente, ojalá no sucede esto acá. Bueno, entonces, pues, viendo mi hijo, era el que me decía, papá, pero vamos a Perú, mira, que allá también tiene chance. Porque yo también, cuando venía de vacaciones, yo venía de vacaciones todos los años, con mi familia Lima. Entonces, yo vendía mis obras a diferentes galerías acá, en Miraflores. Entonces, mira, tú tienes clientes allá y aquí la cosa está mal. Pero me costó mucho tomar la decisión porque ya tenía mi casa, apartamentos, tenía mi vida hecha allá. Y era comenzar de nuevo aquí en mi propio país. Era comenzar, no es fácil. Cualquiera lo piensa dos veces, ¿no? Pero, sin embargo, entonces, en el año 2017, en diciembre, pues, regresé a mi país, aquí a Lima. Y, bueno, estuve trabajando con uno de mis clientes, en la galería de uno de mis clientes, estuve trabajando ocho meses con esta persona. Y después de eso, como siempre, yo he trabajado independiente en mis propias tiendas y, bueno, alquilé mi tienda. Yo dije, ¿dónde la alquilo? Vi Barranco. Barranco me cautivó. Desde que llegué, me cautivó. Dije, no, el puente, los suspiros, toda la historia, los artistas, no, aquí es donde debo estar yo. Entonces, alquilé primero en la galería Unión, en la galería Grau, perdón, en la avenida Grau. Estuve ahí un año. Y después me mudé aquí a la galería El Barranquino, en Girón Unión. Ya estoy en Barranco cuatro años, cuatro años estoy en Barranco. Y, bueno, pues, estamos aquí y estoy feliz y contento aquí en Barranco, como pez en el agua. Y tengo de vecino a Álvaro todavía, Álvaro Suárez Verde. Álvaro Suárez Verde, sí, pues, sí. Voy a visitar ahí, tengo que tocar el timbre del costado también. Y creo que a Elvaristo Cayo también lo tienes, creo, de vecino. No, él ahorita está por Turquía. Por Turquía, pues, claro, sí, 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 sí. Sí, por Turquía. Pero me dice si ahora que vengo... Luego para Barranco. Sí, sí, él quiere mudarse a Barranco porque él vino a visitarme y, bueno, salimos, tomamos café, compartimos un buen rato, fuimos por la playa, vio el atardecer de Barranco, en el malecón. Dijo, se puso a llorar el hombre. Se puso a llorar de la emoción. Esto es increíble, Willy, me dijo. Si yo tuviera aquí mis acuarelas, lo pintaría. Pero un atardecer bellísimo. Yo me tengo que mudar a Barranco, me dijo. Dime, ¿tú te fuiste a las Islas Canarias también a exponer? Sí, cuando estaba viviendo en Caracas, ahí en Venezuela, entonces fui a las Islas Canarias, porque tengo una amiga en las Islas Canarias. Entonces dije, voy a ir para allá para ver qué tal. Y fui a Tenerife, me hospedé en la casa de mi amiga, pues en Arona, y expuse en La Camella. Y bueno, gracias a Dios, llevé 10 obras y vendí, todas las obras las vendí. Toditas. Todas las obras las vendí, gracias a Dios. Sí, entonces, pero chévere, lo único que no me hizo regresar ahí es que en ese mes y pico que estuve por allá, como casi nunca yo me despegaba de mi esposa y mi hijo, pues me dio una nostalgia que dije, no, incluso una anécdota, ¿no? Mi hijo era pequeño, ahora tiene 31 años mi hijo. Pero mi hijo de que era pequeño le dijo a mi esposa, ¿no? Cuando, ahí en Caracas, porque ellas se habían quedado ahí. Ah, mamá, mamá, mira, ¿y ese autobús a dónde lleva? Entonces le dijo, ah, ese autobús lleva lejos, lejos. Ah, mamá, entonces yo quiero ir en ese autobús, porque si lleva lejos, voy a llegar donde está mi papá, porque mi papá está lejos. Me contó eso mi esposa, me puse a llorar y no viajé más a España. Me quedé allá en Caracas. Ah, ok, correcto. ¿Qué te parece si hacemos un recorrido por alguna de tus obras que has hecho? ¿Te parece? Ya, cómo no. Perfecto. Cuéntanos, maestro. Ya, bueno. Eso se llama, yo le llamo armonía celeste. Bueno, ahí lo que traté de expresar es cómo dentro del Amazonas, podría decir, pero no es con un fondo verde, sino es un fondo celeste que llama a lo sublime, a lo espiritual, viven en armonía los animales. Incluso, no sé si se puede observar allí, pero hay como una cascada detrás de fondo, así media difusa, para que entonces los primeros elementos que están, que son las aves, se vean en 3D y se le pueden apreciar todos los detalles. Pero, sin embargo, dentro de todo, ellos están comunicándose tranquilamente, esos tucanes, pero hay un colibrí que está picando del néctar de la primera flor naranja que se veía adelante, ¿no? Y entonces ellos lo están observando, pero, sin embargo, todo está en armonía. Porque, no sé, la gente, bueno, el pintor refleja su personalidad en sus obras y en sus colores. Allí pueden, en esos colores pasteles, pueden observar la personalidad que tengo. Yo soy tranquilo, soy un pintor un poco medio raro, porque el pintor por lo general es medio así, medio loco, así todo, pero no, yo soy muy tranquilo, me gustan las cosas así, tenues. Hay otros que le pondrían así como colores más estridentes, pero a mí me gustan los colores pasteles. Tranquilo, no sé si es mi personalidad. Ok, perfecto, perfecto, perfecto. Entonces, eso es lo que trata de... Acá no se pueden contar las plumas. Ahí, en esa foto no se puede contar, pero si la tienen en el original, sí la puede contar. Ok, dime una cosa, pero hay pintores que se especializan, por ejemplo, solo en ojos, ¿no? Sí. A ver, por ejemplo, a ver, perdón, vamos porque la señal de internet un poco que se colgó. Ok, ya. A ver, casi puedo contar las plumas. Y eso que eso es un cuadro pequeño, 20 por 25. Ya. Ese es un Jacinto, Macao, un guacamayo originario de Brasil. Y bueno, pues es el guacamayo más grande dentro de la familia de los guacamayos. Entonces, allí, por ejemplo, si se puede, si se podría acercar, no sé, al ojo, puede ver la transparencia también del ojo. Porque algo muy importante para darle el toque 3D es, aparte de sacar el ave, tienes que ver su ojo. Y su ojo domina todo. Te capta el ojo y después ya todo el entorno. Pero lo que te cautiva es el ojo del personaje. Y ahí puedes ver la personalidad de ese personaje, si se podría acercar más la cama. Pero en las obras, pues sí se puede, ¿no? Correcto. Ok. O sea, cuando tú viajaste a las islas, la gente te pedía que pintaras aves. Y ya por eso es que te inclinaste por el mundo de las aves, Willy. No, más que nada, yo me incliné al mundo de las aves cuando viajé a la isla de Margarita. Allá. Sí, porque allá, como era turístico, entonces venían todos estos turistas y veían esas aves tan reales. Y decían, quiero aves. Pero si quiere, yo también hago paisaje, le digo, hago paisaje, hago retrato. No, 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 quiero aves. Entonces, no te miento, Carlos, no te miento, pero he hecho más de 10.000 cuadros de aves, literalmente. Más de 10.000 cuadros. De esos 10.000, de esos 10.000, yo tengo uno. La mayoría está en Europa, la mayoría está en Europa. Ah, ok, 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 perfecto, perfecto. Claro que sí. Y tú tienes, pues, uno. Sí. Y por ahí te va a caer otro más. Ok, 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 ok. Cualquier ratito estoy nuevamente por blanco. Dime una cosa. ¿Qué caracteriza a Willy Gutiérrez? Bueno, como te estaba explicando un poco, los colores caracterizan a un artista, sus trazos, ¿no? Yo podría decir que lo que me caracteriza después de ver tantas obras, ¿no? Porque a veces ni siquiera uno mismo se da cuenta qué es lo que expresa, pero al ver todo eso y las críticas de las otras personas, que las otras personas ven más que uno, ¿no? Claro, claro, sí, 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 sí. Entonces, podría decir que lo que caracteriza a Willy Gutiérrez es una obra pacífica, que transmite paz. Entonces, eso es lo que caracteriza a Willy Gutiérrez, podría decir. Y eso se debe a los colores, a los temas. Y, bueno, debe ser que eso es lo que tengo adentro, que lo transmito. Claro. Hay otros pintores que transmiten otras cosas, ¿no? Claro que sí, claro que sí. Dime una cosa, pero el artista, ¿te han pedido alguna pintura, alguna obra, un poco sacada del cuadro, Willy? Por ejemplo, quiero que me pites un pelícano. Ah, por supuesto. Ya, pero dime una cosa, ¿qué cosa es lo más loco que te han pedido? Así que tú digas, pues, escucha, qué loco este pata lo que quede. No. Sí. Porque es cliente de todo gusto, pues, Willy Gutiérrez. Sí, sí, claro que sí, claro que sí. Bueno, me han pedido cosas así, medias raras, hasta satánicas. Y no las he pintado porque no son de mi gusto hacerlas. No me siento bien. Porque cada obra que yo tengo que... ¿Por qué, por ejemplo? ¿Cómo qué? ¿Que te pidan cómo qué? O sea, como te dije, obras como satánicas, ¿no? Ah, ya, obras satánicas, ok. Sí, ¿no? Que tengan eso con cuernos y con... Así, esas figuras no las hago porque yo no me siento bien. Las obras que yo hago son porque me tienen que gustar a mí primero. Si no, pues no la hago. Muchas veces he rechazado pedidos porque sencillamente no me gustan. Claro. Entonces, eso no lo he hecho. Ok, pero muchos dicen, ¿no? Mira, yo pinto según el gusto del cliente. Y si alguien le pide una obra satánica, a mí no me puede gustar. Pero al cliente sí le gusta. Sí, perfecto. Y le respeto, pero yo no lo hago. Porque me siento mal. Claro, claro, claro. Tiene su línea, por llamarla así, ¿no? La señal de internet, por eso no se está jugando. Se está congelando un poquito la imagen. Por eso es que no puedo apreciar las obras que estoy proyectando. Quizás el público... Ok, dime. Ok, vamos por acá. A ver, mil disculpas por la señal lenta. Ok, ¿y acá qué tenemos, Willy Gutiérrez? Bueno, ese es cóctel tropical. Eso lo hice en la isla de Margarita. Es un cuadro grande. Es un cuadro... Debe tener como unos 70 por 80 centímetros de ancho. Y unos 70 de alto. Eso está... Lo hice en Margarita, pero está en Estados Unidos. Y bueno, nuevamente, pues es una armonía, pues una armonía amazónica. A mí me gusta mucho pintar, como ya estás viendo, cuadros en armonía. Que reflejen paz. Donde tú pongas eso, por ejemplo, en tu hogar, va a ser como un portal a la paz. Un portal a la paz. Te transmite frescura, te transmite belleza, te transmite paz. Es lo que cada artista refleja y deja en su obra. Deja una energía. Lo que estábamos hablando en una entrevista anterior que me hiciste hace tiempo. Que el artista deja su energía en su obra. Y eso es lo que he tratado de dejar. Esa frescura y esa paz. Correcto. Bueno, sí, pues sí, sí, porque hay pinturas que pueden alterar los estados anímicos, ¿no? Claro que sí. Por los colores, por la figura. No creo que, por ejemplo, al menos tú, que te conozco, tendrías un cuadro grande, alguien decapitando a otra persona en tu sala. Una pintura que está decapitando a otra persona, que es lo caso. Pero hay, y hay gente que le gusta eso. Sí, 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 sí. Y se respeta, pero al menos no creo que te guste a ti ni a mí. Entonces hay cada pintor, hay cada artista. Y bueno, se respetan los gustos, ¿no? Se respetan los gustos. Exactamente. Tenemos Willy Gutiérrez, qué bonito. El águila. Sí, se llama El Retorno. El Retorno. Ahí puedes ver, por ejemplo, el águila que está después de su largo vuelo, recorrido. Está llegando a esa rama. Y está llegando ahí donde él, pues, hasta nació, se podría decir. Al lugar donde él nació. Por eso le llamo El Retorno. Y ahí sí puedes, puedes incluso hasta, no solamente ver y contar las plumas, sino que la puedes tocar, porque a mí me gusta darle el alto relieve. ¿No? Entonces puedes tocar la pluma de las águilas. Puedes tocar la pluma aquí. Claro, sí, 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 sí. Conozco tus obras. Sí, entonces es bello. También está en Estados Unidos. Ah, ok, ok, ok. Perfecto. Perfecto. ¿Y a qué más tenemos? A ver, vamos a ver tus maravillosas obras. Willy Gutiérrez. Mil disculpas al público por internet, que no nos está ayudando mucho. Debe haber una tormenta por ahí, seguro. Sí, seguramente. Ok. Dime, para la información del público que está viendo el programa, que se interesan en tus obras, quieren seguirte, ¿cómo te contactan Willy Gutiérrez? Bueno, me contactan por Facebook, Arte de Willy Gutiérrez, Facebook, y por Instagram, es Willy Gutiérrez 777. Por ahí me podrían contactar. ¿Puedes repetir? En Facebook, ¿cómo te buscan? Arte de Willy Gutiérrez. Arte Willy Gutiérrez. Ok, para la información del público que está viendo en todo el mundo, ¿no? Está interesado en las obras de Willy. En Instagram, ¿qué me dices? En Instagram es Willy Gutiérrez 777. Ok. Willy Gutiérrez 777. Vamos con unas presentaciones de tus obras, Willy. A ver, vamos a ver qué otro tenemos por ahí. Cuéntame, Willy Gutiérrez, ¿y esta sirena de dónde ha salido? Bueno, fíjate, eso es toda una historia. Todos conocemos, al menos los peruanos, conocemos la historia del santo del fraile, ¿no? El santo del fraile, sí, 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 sí. Sí, un monje, pues... O sea, no todos conocen la historia del santo del fraile. Bueno, la voy a resumir brevemente, ¿ok? Bueno, resulta pues que dentro de una familia española, en los años 1800, pues aquí en Lima, pues este señor español, que era duque, entonces muere su esposa y su hijita, pues queda huérfana de madre, ¿no? Entonces, le ponen una nodriza dentro de su casa, pero esta nodriza tenía un hijito y ese hijo, pues, estaba, pues, lógicamente en la casa y al crecer esos muchachos, bueno, se enamoran. Entonces, llega el punto en que, pues, ya comienzan a salir y el papá, el español, pues, el duque, se entera de eso y dice, pues, mi hija no va a tener una relación con una persona así. Y, bueno, y decide enviarla... Primeramente, mete a este muchacho al convento, a franciscano, y lo hace fraile, ¿ok? Contra su voluntad. Fraile. Y a ella, a su hija, pues, la envía a España. Entonces, esta muchacha le dice a su nodriza, que era la mamá de este muchacho, que ya estaba como fraile franciscano, entonces, le dice, mira, me voy a ir tal día y quisiera ver a tu hijo, aunque sea desde el barco en que me estoy yendo, y darle mi último adiós, ¿no? Entonces, bueno, le dice, pues, a su hijo, a la nodriza, eso, y él se sube arriba del morro solar, en el morro solar, ¿ok? Desde allí, él despide a la muchacha y con un telescopio, pues, ve a lo lejos a ella, que le está saludando y se está despidiendo. Y él comienza a, se saca la sotana de fraile y comienza, pues, a ondearla para que sepa que es él. Y él, entonces, no se sabe si él, pues, por el viento, tropieza y cae o él se tira desde allí al ver su morro solar. Pero la cuestión es que cae desde el morro solar, pues, y muere. Al ver eso, esta muchacha, pues, se tira también del barco y se suicida, ¿no? Entonces, bueno, esa es una historia, pues, triste, pero es un amor frustrado, un amor eterno. Si no pudieron consumar su amor en vida, por lo menos, según, pues, lo que ellos pensaron, lo harían en la muerte, ¿no? Bueno, pero de eso, pues, serían testigos solamente los que estaban ahí, pero no habría un testigo hasta el día de hoy. Entonces, yo, fantásticamente, pues, dije, pero dentro de la mitología, ¿no? Fantásticamente, podrían haber, pues, seres mitológicos como las sirenas u otros seres que fueron testigos presenciales. Claro, 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 sí. ¿Ven? Entonces, es por eso que yo pongo a una sirena que, según, pues, mi historia, ¿no? Bueno, inventada, pues, estuvo en presencia y vio esos acontecimientos y, entonces, ella es por eso que se pone ahora cerca de donde ahora está el restaurante Saldo del Fraile, ¿ok? Que no es que se tiró de ahí, sino es que eso en homenaje al Fraile caído, pues, hicieron ese restaurante allí, ¿no? Y, para muestra, un botón, al lado de la sirena, al lado derecho, abajo, está parte de la sotana original que tenía el Fraile puesta. Abajo yo la pinto, ¿no? Con parte de la sotana. ¿A la altura de la cintura? De la cintura para abajo, como en la sombra, ahí está la sotana. Ah, caramba, caramba, qué interesante, Willy. Es como una historia urbana, es como una historia urbana. Correcto, correcto, perfecto. Y me complació hacerlo, pues, así, me inspiré y lo hice, sencillamente, con cada detalle. ¿A qué hora pintas, Willy? Bueno, yo dibujo desde los cuatro o tres años, pero pintar al óleo, ya desde la escuela, desde los 19 años, más o menos. Ya, no, pero dime, ¿a qué hora? Ah, ¿a qué hora? Sí. Bueno, yo pinto en el día. Y tengo la particularidad de que aquí alquilé, de hecho, este local, en Galería del Barranquino, porque me permite pintar fuera. Entonces, fuera de la galería, en el espacio que pertenece al edificio, entonces, la gente que pasa por allí me ve pintar al vivo. Y yo soy el hombre más feliz del mundo cuando la gente me ve pintar al vivo, porque la gente está apreciando arte en vivo en Barranco. Claro, claro, es como que el cocinero del chifa ponga la cocina afuera, pues. Y estés oliendo todo eso y estés viendo cómo lo hacen. Todo lo que el chito está cocinando. Claro, igualito eres tú, pues. Sacas tu caballete afuera y el público pasa y estás viendo cómo pintas. Exacto. Y la gente, como yo pongo mi música, entonces la gente pasa por ahí, se queda mirando, se queda extasiada con una buena música, con buen arte. Y ese es un regalo que yo le estoy dando a la gente gratuitamente, porque ¿cómo puedo cobrar yo por eso? Y me llena a mí. Y más que nada, cuando pasan los niños, y los niños que son espontáneos, dicen, mamá, un artista. Y se quedan mirando. Y entonces la mamá se queda un rato y dice, hijito, ya vámonos, pues tenemos que ir allá. Mamá, quiero quedarme a ver. O sea, como artistas estamos dando esa muestra a la nueva generación de que sí se puede. Y aunque, por ejemplo, aquí en Perú he visto que es más duro, incluso como artista, mantenerse, pero sí se puede. Porque el mensaje que dejo a mis colegas, yo que tengo cinco años que he regresado, regresé en el 2017, de diciembre, es que nosotros como artistas debemos ser empresarios. Sí. Empresarios. Yo aquí en mi taller, mi taller-tienda, yo vendo marcos, vendo lienzos, doy clases de pintura, cosa que yo costeo todos mis gastos necesarios y sigo haciendo lo que me gusta hacer. Porque hago cuadros también por pedidos, pero otros cuadros ya también para exposición, como este de la sirena. Entonces, nosotros como artistas tenemos el deber de cumplir nuestros sueños en la vida, pero tenemos que ser empresarios, porque estamos viviendo en un mundo real, no en un mundo fantástico de que voy a hacer una obra y con esa obra me voy a ganar y voy a venderla en un millón de dólares. No, eso es imaginario. Tenemos que ser empresarios para vivir nuestro propio sueño en la vida real. Claro, completamente de acuerdo contigo. Dime, Willy, ¿y acá llevaste tu caballeta a la playa? Sí, porque dije, quiero pintar la playa aquí en Barranco. Y tengo incluso un video de eso, pintando, es en la playa, la cascada aquí abajo, en Barranco, por los baños, bajando en la primera playa, ahí en la piedra, sentí la piedra, en la brisa del mar que me mojaba la cara, los brazos, y ahí pintando, es, no tiene, no sé, no puedo expresarlo con palabras, ese sentimiento de gozo, satisfacción que sentí en ese momento. No, tiene otra vibración, pues, no pintar ahí abajo. ¿Me ha sido tú? Sí, claro, es otra cosa. Y es lo que hacían los pintores antes, de antaño, que se trasladaban a los sitios, es por eso que quedaban, pues, obras de arte. O sea, era arte lo que había plasmado en ese momento, al vivo, son obras de arte, realmente, no comerciales. Sí, pues, exactamente, exactamente, ok, me aprecio, Willy Gutiérrez. La policía municipal no... ¿Perdón? ¿La policía municipal no te fastidia cuando te vas a pintar la playa? Bueno, felizmente, no sé, no sé si fue o no, pero en esta oportunidad no me fastidió en absoluto, porque estaba pintando y... No sorprendería que te boten en la playa porque estás pintando. Podría ser, ¿eh? Pero no me dijeron nada. Más bien, los serenazgos que pasaban por ahí estaban observando el arte. Claro, claro, claro. Sí, 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 sí. Ok. ¿Y acá, Willy Gutiérrez? Bueno, esa es una playa caribeña. Ok. Ya, acá te saliste. Ahí pinté una marina así de margarita, paisaje marino de margarita. Un mar así tranquilo, con arena blanca, pero un atardecer, el agua tibia. Y bueno, pues, las personas que ven esta obra dicen que el sol, que capté el sol en el cuadro. Y es el sol de la isla de Margarita. Dime, ¿hay clientes que se han enamorado? Pero se cortó el audio. Sí, 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 la señal está pésima, pésima está la señal hoy día. No, te digo, hay clientes que se han enamorado de tus obras, ¿no? Sea hombre o sea mujer, ¿no? Sí, cómo no, claro. Yo tengo algunos coleccionistas incluso de mis obras. Ya, ah, colección. Sí, hay personas, tengo algunos clientes que tienen más de 30 obras mías. ¿Cuántas? Más de 30 obras mías en su casa. Ya, 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 perfecto, perfecto. Y tienen toda su casa decorada con mis obras, solamente con las mías. Y también me han comprado para regalar también y enviarla a otros países. Y bueno, pues tengo algunos coleccionistas que realmente... Y podría decir, ¿ah? Que todo cliente mío se ha enamorado de la obra. Ok. Se ha enamorado. Podría decir eso. Dime una cosa. Dime, ¿de qué anécdota no te olvidas, ah? Que te marcó, que dijiste... Seguramente tienes un montón de anécdotas con clientes, buf, te arregalo. ¿No? ¿Hay alguna que no te olvidas? Bueno, sí, hay algunas. Y bueno, creo que te mencioné la del cuadro hiperrealista en la otra entrevista. ¿Cuál? El cliente me dijo que... Yo le vendí a uno de mis coleccionistas, le vendí una obra grande de tres guacamayos, con un fondo discurso en 3D. Y bueno, él me dijo, Willy, no me vas a creer. ¿Qué pasó? Le dije, a Moya. Le dije, no, no me vas a creer, Willy. Tu ave se ha movido. El guacamayo se ha movido. Entonces, ¿pero qué? ¿Cómo que se ha movido? No, yo salí, me desperté y salí porque el cuadro grande que tengo tuyo lo puse al final del pasadizo. Iba a ir al baño y he visto que los guacamayos se han movido y me asusté y fui corriendo a la habitación y le dije, Teresita, Teresita. No, su esposa. El cuadro se ha movido, no sabe, se ha movido. Entonces, la esposa le dijo, cállate, déjame dormir. Claro. Y entonces, él dijo, uy, no, pero se ha movido. Entonces, me dijo, entonces yo le dije, no, no es que se haya movido. Le digo, siento que el efecto, de repente, como tú te levantaste y fue la primera cosa que viste allí, que el efecto es 3D, viste, te dio la sensación, el efecto de que se movió, ¿no? Sí, pero, no sé, se movió y he puesto otra de tus obras ahí, pero esa la puse a otro lado. No se vaya a mover de nuevo. Sí, sí, sí. Tan real lo vio. Claro, para ir terminando. Y acá es un atardecer barranquino. Barranquino, sí, ese es por el malecón. Ah, ok, un atardecer barranquino. Ok, perfecto, perfecto. Sí, ese también. Ese no lo pinté al vivo, lo pinté de una foto, pero me gustó mucho ese atardecer. Y bueno, pues, allí, yo cada obra que hago me deleita. Y cuando la gente me ve pintar afuera, también se deleita la gente en la obra que fue ayer. Y eso me lleva... Pero de los que te ven pintar, ¿de ahí captas para tu taller? Ah, bueno, también, bueno, ahorita tengo 10 estudiantes. Tengo 10 estudiantes y ya no voy a aceptar más porque si no ya no tendría tiempo para sacar mis pedidos, ¿no? Pero ahí captan, ven que dicto clase de pintura, también que vendo, vendo marcos, o sea, por todos lados, ¿no? Entonces, gracias a Dios, pues, uno realiza sus sueños. Yo puedo decir, y le agradezco a Dios, a Jehová y a su hijo Jesús, de que, aunque me fue duro comenzar nuevamente aquí en mi país, pero, sin embargo, ahora, pues, ya estoy estable, estoy viviendo donde quiero vivir, estoy viviendo en la calera. O sea, yo soy originario de la calera. Antes se llamaba Calera de Monterrico, ahora se llama Calera de la Merced, ¿no? Estoy viviendo allá, tengo mis amigos cerca de infancia, vivo con mi esposa allá, trabajo aquí en Barranco, tengo la tienda aquí, hago lo que me gusta hacer, y le doy gracias a Dios por eso. Y aparte de eso, un consejo que también le doy a mis, ¿cómo se llama?, colegas, artistas, es que hagamos lo que nos gusta hacer, pero si podemos invertir en otras cosas para vivir libre financieramente, hagámoslo, porque hay otras maneras también de invertir. En la bolsa, hay otras, hay otras maneras de invertir, que hoy en día, pues, son inversiones modernas y te permiten vivir libre financieramente. Y eso es lo que uno quiere hacer. ¿Para qué? Para poder seguir haciendo lo que a uno le gusta hacer, que es pintar. Entonces, ya próximamente, hasta antes del fin de año, puedo decir que podré vivir libre financieramente, porque también he estado invirtiendo en otras cosas. Claro que sí. Me aprecio, Willy. Un gran placer, un gran gusto haberte tenido. Esta entrevista estaba programada hace meses, pero una cosa, otra cosa, se vino a dar. El día es el día, la hora es el día, pero si no en el día, y en el nanosegundo. Claro que sí. Vamos con Norma Mayorga, gracias por seguir en el programa. Saludos a Carlos, la cartelera. Gracias, Carlos. Cualquier ratito, la próxima semana voy a estar por Barranco, obligado de pasar por ahí, obligado a ir a donde tu vecino. Álvaro, sabes, vea, te llamo bien por ahí. Para conversar largo. Gran maestro, Álvaro Suárez. Gracias, Carlos, por la entrevista. Saludos para Alberto Guapaya y todos amigos de Barranco. A Totos, de la bajada de los baños, del Totos, ¿no? Donde vamos siempre a compartir un rato. Un gusto haberte tenido en el programa y siempre las puertas abiertas, Willy, para ti. Gracias, Carlito. Pásen buenas noches. Acompáñame a cerrar el programa. Minutos ocho, dentro de tres minutos, cuatro minutos, nos hemos atrevido con prioridades ajenas a nosotros. Nos vamos a ir a Puerto Rico. Vamos a estar con Eli, Mari, Eli, los dejo con el spot de julio de la cartelera. Chao, hasta más tarde. Gracias. Gracias.